Durante el mes de septiembre, con salida acompañada desde Corrientes, partirá el contingente con destino a Cartagena de Indias. Hablamos con Héctor Romero, cupos prácticamente agotados. Sí, yo, nuestra estructura de la empresa, teníamos pendiente hace tiempo un segmento que es muy importante, que es el internacional. Yo digo siempre que uno vende lo que conoce y porque es fundamental, importante, al cliente, a las personas que viajan, darle todas las informaciones con respecto a lo que es un lugar, porque si uno vende algo que no conoce, es medio complejo, o sea, porque no sabe a dónde va. Entonces nosotros hicimos una infraestructura dentro de la empresa de conocer y de andar conociendo, digamos, partes del mundo como para después poderlo vender o poder darle esa información a la gente. Y gracias a Dios nos va muy bien trabajando en este segmento. ¿Cuál es la propuesta de este fin de semana, Héctor? Un lugar encantador. O sea, hay varios lugares que tienen esta estructura, digamos, colonial. O sea, uno de los lugares que el que nosotros estamos ofreciendo es Cartagena de Indias, Colombia. Una ciudad que decretó la UNESCO ya hace 20 años como patrimonio de la humanidad. Una de las partes que tiene es esa, digamos, fortaleza. Y por otro lado, tienen el Cartagena de turismo moderno y con hoteles de primer nivel. ¿Esa salida vas a acompañar vos? Sí, si Dios quiere. Estamos saliendo el día 3 de octubre. Bueno, es muy simple. Nosotros salimos de aquí, lo acompañamos desde aquí con unidades, con colectivos hasta Asunción del Paraguay. De ahí se toma un vuelo directamente desde Asunción a Panamá. De Panamá se hace un cambio, digamos, de avión y nos vamos a Cartagena. Ya llegamos a Cartagena y nos están esperando un tramper para llevarnos al hotel. Y cinco noches de hotel en Cartagena es medio como un... No un completo de ir a conocer varios lugares, sino que vamos a conocer Cartagena de Indias que no se lo pueden perder. ¿Costo de la inversión? El costo de la inversión, 20.000 pesos. O sea, 20.000 pesos argentinos. O sea, porque muchos decimos, bueno, el dólar, cómo está, cómo viene. Acá no hay que tener miedo. O sea, lo fundamental, nosotros ya compramos la parte, digamos, de avión o de aérea y de terrestre. Entonces tenemos que vender los viajes. O sea, que no hay problema, ese va a ser el costo general que tenemos para esta excursión.